bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes tenemos acá nuestro primer ejemplo en esta serie tenemos que una ecuación dice que 13 es igual a la raíz cuadrada x x es la incógnita está en el lado derecho de la ecuación no importa de qué lado está de la variable al final lo que queremos demostrar es lo que importa entonces para empezar tenemos que cancelar el signo de erradicación donde está la variable y esto lo hacemos elevando al cuadrado en el lado contrario nos quedará entonces que la x es igual a 13 elevado al cuadrado sabemos que 13 elevado al cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación es igual a decir 13 x 13 ambos con signo positivo esto es igual a la variable x luego vamos a ver que 13 multiplicado por 13 efectivamente es 169 por lo tanto x es igual a 169 de tal manera que si regresamos a la primera situación 13 es la raíz cuadrada de 169 y la prueba de este grupo de postulados que acabamos de exponer está precisamente en que si sustituimos la variable por el valor 169 efectivamente la raíz cuadrada de 169 es 13 siguiente situación tenemos que la raíz cuadrada de un número que no conocemos es menos 13 como puede ser esto vamos a cancelar la raíz del lado derecho de la ecuación quitándolo de donde de encima de la variable y vamos a convertir esa raíz cuadrada en la potencia al cuadrado decir el cuadrado y del otro lado vamos a tener menos 13 encerrado entre paréntesis elevado al cuadrado no podemos excluir el signo negativo esto quiere decir que menos 13 multiplicado por menos 13 nos va a dar el valor x vamos a ver si esto es cierto ahora tenemos que si multiplicamos menos 13 por menos 13 negativo por negativo de aquí la importancia de los signos es 169 positivo y en consecuencia el valor que debería tener la variable para que se cumpla la primera parte del problema es 169 positivo veamos si esto se puede comprobar entonces en lugar en la variable en lugar de colocar la variable en el problema original vamos a colocar el valor que hemos encontrado efectivamente la raíz cuadrada de 169 es 13 negativo quiere decir que como habíamos visto el problema anterior 169 al sacarle raíz cuadrada tiene los resultados uno puede ser positivo y el otro puede ser negativo situación número 3 tenemos la raíz cuadrada una raíz par de una variable que tiene signo negativo y el resultado debe ser 13 vamos a comenzar cancelando el signo de raíz cuadrada encima de la variable y esto lo hacemos trasladando la potencia al cuadrado al lado opuesto donde está la variable en este caso nos queda que 13 al cuadrado nos va a dar el valor menos x la variable negativa sabemos que 13 al cuadrado es 13 por 13 sin embargo 13 es un número positivo observemos bien esta situación esto es igual a menos x 13 por 13 es 169 positivo y este valor 169 es igual a menos x pero sabemos que en la solución de una ecuación la variable no puede quedar negativa por lo tanto tenemos que cambiar sino a la variable y si cambiamos sino la variable tendremos que cambiar sino al número oa lo que esté en el lado opuesto de la ecuación vamos a ver entonces que la variable deberá tener el valor 169 negativo en consecuencia la pregunta natural es cómo es esto posible bueno para resolver la situación vamos a trasladar a la ecuación original el valor que hemos encontrado que x es igual a menos 169 pero recordemos que en la ecuación original dice menos x entonces el valor que hemos encontrado para la x es menos 169 el signo negativo está todavía ahí porque el signo negativo es independiente del valor que vaya a tomar la variable al final entonces tendremos acá debajo del signo de raíz una multiplicación de signos negativo por negativo nos dará positivo y entonces vamos a ver que debajo de la raíz nos queda un número positivo y efectivamente el valor de la raíz cuadrada de 169 positivo es 13 nuestro siguiente problema nos dice ya una raíz impar una raíz cúbica la raíz cúbica del valor x es igual a 13 vamos a cancelar la raíz cúbica del lado donde está la variable y la vamos a convertir en exponente al cubo en el otro lado entonces nos queda que x es igual a 13 elevado al cubo 13 elevado al cubo es multiplicar 13 por 13 por 13 y el valor de esta multiplicación es igual a lo que deba tener la variable 2197 hacemos la operación y nos queda 2197 es igual a x al hacer la comprobación vamos a tener que la raíz cúbica de 2197 es igual a 13 la pregunta de siempre será esto cierto entonces vamos a tener el valor de la variable 2197 lo vamos a escribir 2197 y a esto le vamos a sacar raíz cúbica el cual está acá como raíz cúbica y vamos a ver efectivamente que es 13 entonces nuestra operación estuvo correcta siguiente situación tenemos debajo del signo de raíz cúbica una raíz impar muy común vamos a tener una variable con signo negativo la raíz cúbica de esa variable con signo negativo tendrá que ser 13 cancelamos el signo negativo la raíz cúbica en el lado donde está la variable y tras lo trasladamos o convertimos en el lado opuesto como la potencia al cubo luego tendremos 13 elevado al cubo es igual a menos x es decir a la variable y si desarrollamos 13 elevado al cubo tendremos 13 por 13 por 13 esto es igual a la variable menos x cuando hacemos la operación tenemos 2197 es igual a menos x pero sabemos que la variable no puede quedar con signo negativo así que tendremos que hacer cambio de signos tanto en el lugar donde está la variable como en el lugar contrario lo hacemos y nos queda que la variable en sí debe ser igual al valor menos 2197 vamos a hacer la comprobación y al hacer la comprobación vamos a colocar en lugar de la x vamos a colocar el valor menos 2197 pero observemos que este valor menos 2197 es el valor de la variable si sin embargo debajo del signo de raíz cúbica teníamos la multiplicación de menos 1 multiplicado por el valor que llegara a tener la variable entonces tendremos menos por menos nos dará más en consecuencia debajo de la raíz cúbica tendremos la raíz cúbica de 2197 lo cual ya vemos acá porque hemos eliminado tanto el paréntesis como los signos negativos mediante multiplicación y en consecuencia nos queda que la raíz cúbica de 2197 es igual a 13 mucha atención a este tipo de situaciones de signos en raíces cuadradas raíces cúbicas etc